La creatividad del hombre, así como la tecnología, han evolucionado con el pasar de los años. Los artistas hoy en día utilizan recursos digitales para llevar a cabo obras de arte en las que expresan su manera de ver al mundo. Cargados de una computadora, programas de ilustración y las herramientas necesarias, estas personas se han desarrollado artísticamente, en un campo que se abre camino en una sociedad hambrienta de nuevas ideas y tendencias. Hola, mi nombre es James Wong, estoy en el octavo semestre de diseño gráfico, soy ilustrador tradicional e ilustrador digital. Más que todo es inspiración, yo creo que Guatemala tiene como que mucho talento para este tipo de cosas y me inspiré por arte urbano, en internet y todo eso. Entonces me interesé en adquirir algunas herramientas para poder comenzar este rollo de la ilustración. Y más que todo por comodidad y todo eso también es necesario contar con una tableta gráfica para poder hacer mejores trazos, hacer mejores efectos. Y sobre todo hacerte menos tedioso y complicado el trabajo porque si estás muy complicado trabajando con algo en lo que no estás cómodo, digamos, entonces como que la creatividad no fluye y se corta ahí el proceso creativo, entonces es mejor estar cómodo y tener las mejores herramientas o recursos a la mano. Sí me he desarrollado artísticamente, he aprendido más técnicas, he aprendido cómo expresar mejor las piezas que he realizado, en cada pieza se va aprendiendo algo nuevo, entonces es interesante. Pues en realidad siempre me gustó la ilustración y nunca encontré o nunca había visto una forma de ilustrar que fuera profesional. Al llegar a la universidad conocí algunas cosas que me ayudaron a poder expandir el mundo de la ilustración y con eso aprender nuevas técnicas, nuevas formas y gracias a Dios es un aprendizaje constante el que se tiene en la ilustración. Me inspiro desde deseos, sentimientos y ya cuando es trabajo pues sí te pueden limitar, pero también tenés así como para poder explotar más, ¿verdad? Usualmente me gusta para inspirarme leer mucho, desde libros infantiles hasta cosas así extrañas, ¿verdad? O que sean bastante llamativas, te puedo decir que me gusta mucho también irme a comer un helado, salir un ratito, bicicletear o jugar con mi hijo, ¿verdad? Que eso demasiado me inspira para poder ilustrar. Mi nombre es Oscar Díaz, soy ilustrador 2 y 3D. Yo utilizo principalmente la ilustración digital en 3D, ¿verdad? Y la pintura digital también en 2D, ¿verdad? Que consiste en tratar de crear escenarios y paisajes como extraordinarios usando programas de pintura digital como Photoshop, que es el más conocido. Hola, soy Karin Eli, soy ilustradora tradicional y digital. He recibido un diploma de mención el año pasado, este año en lo que fue de la Capiusa una mención, también en Ciudad de Imaginación que queda acá en Xela, recibí un premio por ir a pintar y pues también por ilustración. En Centro Intercultural he participado y también como que pequeñas menciones, ¿verdad? En San Marcos he tenido exposiciones, también acá en Xela he tenido, en Casanoff, en Tilde y pues he vendido parte de mis piezas también por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Pablo Gómez y soy ilustrador y diseñador gráfico. Me gradué de la Universidad Mesoamericana y la verdad es que es un gusto de haber cursado la carrera de diseño gráfico acá porque me ha abierto muchas puertas. Para ilustrar tengo varios programas, comienzo desde Illustrator, antes usaba Freehand, Photoshop, a veces uso modelado de 3D, pero es muy poco. Incluso cuando tengo que hacer animaciones para acortar tiempos, dibujo directamente en Flash. Creo que la ilustración digital es parte de la esencia o la base de lo que yo estoy haciendo. Si no existiera la ilustración para mí, la ilustración digital no podría ser el resto de cosas que hago, entonces para mí es fundamental la ilustración digital y con eso me abre un montón de puertas para poder hacer diferentes cosas. Hola, mi nombre es Albany Pibaral, actualmente acabo de cerrar cursos de diseño gráfico en la Universidad Mesoamericana y soy ilustradora tradicional y digital. Bueno, al inicio para el boceto es lápiz y papel, eso sí no puede faltar, después la cámara, después utilizo mi tablet, una Wacom Bamboo y a veces utilizo el nuevo producto de Wacom que es un InBug. Bueno, pues yo soy Javier Solís, soy estudiante de diseño gráfico y bueno, pues durante la carrera, estos años que he estado, pues he tratado de desarrollar más lo que es la ilustración, tanto a mano, a lápiz y digital y creo que últimamente pues he potencializado más la ilustración digital. Yo considero que la ilustración en este sector en el suroccidente se está desarrollando bastante bien, creo que existe una demanda, pero el trabajo es poco valorado, bueno, si es por encargo del cliente, pues existe la necesidad y todo, pero creo que todavía no se le está dando ese valor o ese plus que necesita el trabajo. Lo que creo que también considero que muchas personas o los que se dedican a la ilustración es de mostrar mucho el trabajo, de darse a conocer para que se vuelva una opción y que esto pues se pueda seguir introduciendo cada vez más y más en cuanto a las necesidades del diseño gráfico. Hola, mi nombre es Arolo Chacón, tengo 22 años y estudio diseño gráfico y soy ilustrador digital. Bueno, yo comienzo a ilustrar primero a mano, hago mis bocetos y luego cuando ya los tengo le tomo una foto o los escaneo y entonces ya así es como empiezo a digitalizarlo. No utilizo mouse, no utilizo tablet, no utilizo solo la compu y ahí me voy. Bueno, pues gracias también al trabajo que voy realizando con el diseño gráfico, pues se me ha abierto muchas puertas. Una de las herramientas que yo considero que es bastante buena son las redes sociales, ahí he podido exponer mi trabajo y también el poder participar en diversos proyectos y pues esto creo que me ha ido abriendo campos en cuanto a la ilustración digital y lo que yo he desarrollado y pues mi trabajo se va dando a conocer poco a poco, pero creo que va a estar teniendo aceptación y esto motiva y hace que día a día pues se trabaje cada vez mejor y con la entrega que esto requiere, ¿verdad? Me inspiro en muchas cosas, primero ilustro porque me gusta, entonces realizo ilustraciones para mí y para portafolio, también ilustro por trabajos que me encargan y los hago, pero sobre todo me inspiro en objetos o en cosas para plasmar lo que siento y lo expreso ilustrándolo. Bueno, primero tengo que investigar un poco acerca de lo que me están pidiendo para saber y tener una idea de qué se trata. Ya después empiezo a bocetar, empiezo a mano antes de pasar a digital y ahí van surgiendo las ideas, me voy inspirando en cosas, en objetos, en conceptos y cosas como esas. Bueno, lo que yo espero de la ilustración a largo plazo tal vez sería que esto se convierta en algo que tenga una aceptación bastante buena, que sea requerida más y más dentro del diseño gráfico y que esto también se convierta no solo en una pasión, sino también en el trabajo diario y que esto vaya generando y que tenga el valor que este requiere, porque hoy en día pues creo que es un campo que muchas personas que la requieren, pues todavía no se le da ese valor, ese plus que necesita el trabajo, pero que a largo plazo esto se convierta como en una herramienta más solicitada y también pues que se le dé ese valor, ¿verdad?, que requiere el trabajo también. La ilustración tradicional y la ilustración digital están fuertemente atadas y todos estamos rodeados de esta forma de arte. Es apropiado reconocer a los creadores de esta nueva forma de expresión artística, ya que en su mayoría pasan inadvertidos cuando en realidad son los artistas de la nueva era.